¡Hola a todos! Hoy haremos unos deliciosos bocadillos, ya conocidos en la cocina, son muy comunes y muy sencillos. Pero para poderlos disfrutar sin culpa, los haremos más nutritivos. ¡No te vayas porque comenzamos! ¡Hola a todos! Para conseguir la harina para mis pasteles. Lo que me sobra en el colador es esta cascarilla y la voy acumulando para hacer licuados o ponerla en fruta. Pero en esta ocasión les voy a enseñar otro truquito. En un plato o en un recipiente vamos a poner dos plátanos. Yo voy a poner uno maduro y uno que no está tan maduro, pero no importa. Si ustedes gustan, pueden ponerlos a cocinar en agua. Cuando los cocen en agua quedan más sólidos y se hacen como un puré de papa o de patata y es más manejable. En este caso, yo como los voy a hacer exprés, los voy a meter al microondas. Recuerden que el plátano es rico en potasio, es una fruta muy energética y además ayuda a las personas con hipertensión. Vamos a agregar dos cucharadas copeteadas de hojuelas de avena crudas y una pizca de sal. Y vamos a mezclar todo esto muy bien. Una vez mezclado, lo vamos a dejar reposar por algunos minutos mientras preparamos lo demás. Esto es para que las hojuelas se hidraten. En un plato o recipiente vamos a poner la cascarilla que les comenté al inicio. Y la vamos a condimentar con una cucharadita de sal con ajo. Ustedes pueden condimentar con lo que más les guste. Luego, al plátano que teníamos reposando, le vamos a agregar de la harina que yo utilizo para mis pasteles, o sea, de la más pulverizada, dos cucharaditas bien copeteadas. Y lo vamos a mezclar de nuevo muy bien para que se integre y sobre todo para que se hidrate la avena. Luego lo vamos a llevar al microondas por un minuto. Tengan cuidado porque el plátano se calienta mucho. Lo vamos a sacar y lo vamos a mezclar para volverlo a meter al microondas. Lo vamos a hacer así por tres minutos. Un minuto, sacamos, otro minuto, sacamos y otro minuto y listo. Nos va a quedar una papilla así porque el plátano prácticamente se va a cocinar. No más que en menos tiempo. En otro plato o recipiente vamos a poner un huevo. Y lo vamos a batir. Yo bato un poco las claras antes. Y después integro la yema. Ya teniendo nuestros ingredientes listos, lo que es el huevo, la avena para empanizar y el puré de plátano, vamos también a cortar en cubitos pequeños queso mozarella o queso panela o del que más les guste. Yo utilizo uno que no se derrite. Esto es bien fácil. Vamos a tomar una porción pequeña de nuestro puré y nos vamos a ayudar con tenedores o cucharas. Vamos a poner un cubito de queso y vamos a envolverlo con el puré. No importa si logras ver el queso por ahí, no pasa nada. Tratamos de formar una bolita con nuestras cucharas y luego la vamos a poner en el huevo. No se va a desarmar, no se preocupen. Vamos a mojarla con un poquito de huevo. Y luego la vamos a llevar a la avena para empanizar. Aquí vamos a utilizar las manos. Vamos a espolvorear bastante avena. Y vamos a ir formando una bolita. No importa que no quede perfecta, no hay ningún problema, porque esto lo vamos a dejar reposar. Y se va a comenzar a secar y ya seco es más fácil de manejar. Nomás hay que procurar que esté muy bien empanizada. Y la llevamos a otro platito. Y pues aquí en cámara rápida. Puré, un cubito. Lo envolvemos. Hacemos una bolita. La pasamos por el huevo. La pasamos por la avena. Envolvemos perfectamente. Y llevamos a reposar. Deben de reposar como unos 10 o 15 minutos. Luego se van a comenzar a secar. Secas ya quedan como esta bolita y son bien manejables. Ya se pueden hacer unas bolitas perfectas. Como a mí me sobró avena y huevo y mi plátano ya se terminó. Les voy a enseñar a hacer bocadillos para los niños. Vamos a cortar una salchicha en tres partes. Puede ser de pavo, de res o combinada. Las pasamos por el huevo. Y luego las pasamos por avena. Las envolvemos muy bien presionándolas. Y las dejamos reposar para que se seque la avena. Bien fácil. Vamos a poner en un sartén aceite de oliva. Si ustedes gustan pueden poner mantequilla o aceite vegetal. Y las vamos a freír por 5 minutos. Vamos a darles vuelta para que no se nos quemen. Una vez listas, las vamos a sacar y las vamos a poner a escurrir en una servitualla o en una servilleta. O bien, también pueden inclinar el sartén para que se escurra solo el aceite y luego las pasan a una servilleta. Les aseguro que saben deliciosas. Y listo. Unos bocadillos fritos en 5 minutos. Y miren cómo se ven por dentro. Crujientes por fuera y bien blanditos por dentro. Mi queso no se derrite, pero es así como me gusta. Mmm. Deliciosos. Ahora voy a probar una salsicha. Bien doradita. Mmm. Rico. Les mando un besito a todos. Muchas gracias, bendiciones y bye bye. Si buscas mis recetas desde tu móvil, entra al enlace que está en la cajita de descripción y te aparecerá esta pantalla. Luego das clic en estas tres líneas. Y aquí se desplegará un menú como este. Solamente escoges el tipo de receta que buscas y listo. En este caso es las recetas sin horno. No te pierdas mis nuevos videos. Presiona el botón suscribirse y da clic en la campanita. Para ver mis videos anteriores, da clic en la imagen o el nombre de mi canal. No te olvides de compartir. En la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales. De corazón te pido un gran like. ¡Gracias! ¡Gracias!